Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Ecuador no jugará el mundial porque queda suspendido. La selección de Ecuador Sub-20 logró su clasificación al mundial Sub-20 tras un sudamericano muy complicado, la PRI fue tercera en el último mundial de esta categoría. No obstante, esta edición corre riesgo de poder realizarse. Este domingo 26 de marzo de 2023 se conoció mediante redes sociales que Indonesia podría cancelar el mundial Sub-20 al negarse a recibir en su país a la delegación de Israel. Según la información de César Luis Merlo, FIFA debería decidir, se espera que la situación se aclare en las próximas semanas, puesto que la mayoría de selecciones ya trabaja en permisos para jugadores y en la construcción de sus convocatorias. El mundial Sub-20 tiene como fecha de inicio el próximo 20 de mayo, desde el Ecuador Sub-20 ya se trabaja en la construcción del equipo que va a representar al país en este torneo. La PRI llegaría a este torneo con varios jugadores que ya tienen minutos y rotación en algunos equipos europeos. Esto es lo que está sucediendo actualmente con la Copa del Mundo categoría Sub-20, donde no se sabe qué es lo que sucederá y si se juega o no. Es una pena que este tipo de problemas amenazan con suspender una gran competición como esta. Una competición que sirve para conocer jugadores, para seguirlos formando, para ser un gran atractivo en las categorías formativas, que son del futuro del fútbol, donde tenía mucha esperanza en nuestra selección, a pesar de no haber hecho el mejor sudamericano, pero Ecuador tiene una gran generación, con grandes futbolistas, y que con el nuevo proceso al mando del nuevo director técnico Miguel Bravo, sumado a esto, los refuerzos extranjeros, jugadores de gran nivel que podrán estar presentes en esta Copa del Mundo representando a Ecuador. Jugadores incluso que vienen desde Europa, si es una lástima que pueda llegarse a suspender. Ojalá que todo se solucione y que finalmente la Copa del Mundo se juegue, que Ecuador pueda hacer un gran papel y que de esta manera todo quede en un simple susto. Espera repetir un gran papel como en la anterior edición donde quedamos terceros del mundo, y por qué no, soñar con superar esa fase y llegar lo más alto posible. Soñar es grande, y Ecuador lo puede conseguir. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver a la selección ecuatoriana de fútbol disputando el Mundial Sub-20, o crees que? ¿Finalmente será cancelado? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.